Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Compañeros y familiares del policía tercero Raimundo Gutiérrez Juárez, asesinado durante un enfrentamiento en San Francisco del Rincón, le dieron su último adiós con honores en su funeral. Una caravana de camiones llegó desde el municipio vecino acompañado de policías y familiares hasta un panteón de la zona delta. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de León acompañaron durante los momentos de entierro a los familiares de Raimundo. El director de seguridad de San Francisco del Rincón confirmó que el elemento estaba adscrito al área rural y que cuando falleció lo hizo al enfrentarse contra los delincuentes. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Hasta ahora suman 25 elementos de la Policía Municipal de León con la capacitación completa para tomar denuncias a los ciudadanos. Sin embargo, en el último trimestre la confianza de la gente en los elementos se desplazó. Durante la sesión mensual de la Mesa de Seguridad Ciudadana, Bernardo León, especialista en seguridad, mostró a los integrantes resultados de encuestas en donde el desempeño de las corporaciones se encuentra en doceavo lugar y la confianza cayó 22 lugares. El presidente del Consejo Empresarial, José Arturo Sánchez Castellanos, señaló que la desconfianza no es una tendencia y esta se dio por el ruido ocasionado ante la salida de Luis Enrique Ramírez Aldaña y la llegada de Mario Bravo Arrona. Aunque vista de ser una de sus posibilidades, el sistema de agua potable y alcantarillado de León ya considera el aplazamiento la cancelación de la obra de la presa El Zapotillo y ante ello solo habría una solución, administrar por horarios el agua a los ciudadanos. Enrique de Jaro Maldonado, director de la Pará Municipal, aseguró que ese no es el plan, pero aceptó que ya les ronda la idea si la decisión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es que la obra se congele. Tenemos la entrevista completa en el portal para que no te pierdas los detalles. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Checa la información completa en nuestro portal y quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste alguna información durante toda la semana, mi compañero Alberto Martínez te tiene también mucho más información. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.